En cuanto a telecomunicaciones y su noticiero Hora 13, nos unimos a las muchas voces de condolencia por la muerte del periodista y presentador Juan David Arango. Nuestro compañero falleció anoche, por lo que hoy es un día triste para el periodismo del departamento. Fernando Cifuentes, ¿cuáles han sido las reacciones por la muerte de Juan David? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes. Carlos Ignacio, el sentimiento no es otro que el de consternación ni tristeza por la muerte de Juan David Arango Palacio. Un compañero que a través del periodismo y la presentación de las noticias, acompañó a la teleaudiencia antioqueña a través de diferentes canales y distintos medios de comunicación. Bienvenidos a este avance informativo de Tele Antioquia Noticias. Juan David Arango era comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. A sus 42 años había hecho una pausa hace cinco meses en su trabajo de siempre, la televisión. En este medio, trabajó en la producción y la presentación en Tele Medellín, RCN y en Tele Antioquia. Por eso, su cara era familiar para el televidente antioqueño. El pésame por la muerte de Juan David Arango, cierto, una persona que todos ustedes conocieron como periodista, que yo tuve la coincidencia en la vida desde Tele Medellín, por Tele Antioquia en tantas partes, que siempre le da tristeza a uno ver una persona que fallece, por supuesto, pero él siempre tenía un espíritu alegre, amable y, pues, siendo ustedes mi adiós de comunicación, aprovecho para hacerlo público ese pésame. Juan David también trabajó en el canal UNE y en varios noticieros nacionales. Por años, vivió como la cara de la noticia, la imagen informativa de Tele Antioquia, que hoy lo despide en medio de la tristeza. Si amanece, ha estado el Valle de Aburrá, hemos tenido una noche también con tiempo. Esta es la llama eterna, un homenaje en la Plaza de la Libertad a la libertad de información y también un recuerdo para los periodistas fallecidos a través de esta placa, cuyas voces se apagaron, pero cuyo mensaje continúa a través del trabajo de los medios de comunicación y los periodistas. Hace poco la retiraron para actualizarla con los nombres de los periodistas fallecidos en el 2014, como Luis Carlos Cervantes, asesinado en Tarazá. Pero, como el curso de la vida es incesante, hoy está otra vez desactualizada, porque falta el nombre de Juan David. Y como lo dice allí, la llama de la información no puede apagarse. Entonces, Carlos Ignacio lo dejo para que usted nos entregue más noticias. Fernando, qué lugar más emblemático el que usted ha escogido justamente para transmitirnos esta dolorosa noticia de la temprana desaparición de Juan David Arango. Y desapariciones así, tan tempranas, nos dejan a todos, nos quedan resonando como campanazos que nos recuerdan o mejor nos invitan a mantenernos siempre al día en los afectos, en las emociones. Y hay un reto para sus padres, para su hermano, para sus amigos, para los muchos colegas que compartieron, bien fuera proyectos, momentos, programas en diferentes canales, un abrazo muy solidario, lleno de mucho afecto.